Dos vidas hacen falta para convencerme Caminos, autopistas, semáforos en verde Yo era tan difícil, tú lo veías cerca Entre Lisboa y Madrid fue la guerra Mi corazón ardía como el windsor Camarón, sonaba fuerte en mi cabeza Todo fluye y se conecta Pequeña salvación por un instante Como el agua Sonaba mil veces Aunque no lo puedas decir Me quieres a veces A orillas de una falda vuelan mis cohetes Se busca para no soñar Chica, guapa y muy caliente Yo era tan difícil, tú me dijiste verla Desde que te conocí Fue la guerra Mi corazón ardía como el windsor Camarón, sonaba fuerte en mi cabeza Todo fluye y se conecta Pequeña salvación por un instante Como el agua Sonaba mil veces Aunque no lo puedes decir Me quieres a veces Me quieres a veces Como el agua Sonaba mil veces Aunque no lo puedes decir Me quieres a veces A veces todo se confunde Quiere decir paz y sale guerra De mí, de los caminos Encuentra más mierda Pero todo fluye Cuando se moja arena Y suena Hey, you're the thing I'm black Chica, my girl's the mama I'm so underhand I'm not juicy brown Chica negra Me gusta tu melena Hey, hey, hey Chica negra Me gusta tu manera Yo prefiero amor Chica negra Chica negra Chica negra Chica negra Chica negra